Buenas noches chicas Hoy es de noche Y viva México Hoy estamos en el día De dependencia Por eso estoy grabando en el Teddy Mira esa persona Que está por acá Ya veis Esa es una Y esto lo que decoramos hoy No se me pongo un collar Ahí está, está mejor Me veo más mexicano En vez de un Lo que sea, no sé qué Ya, qué punto Vamos a ir arriba Hola chiquillos, ¿cómo se llaman? Sí, yo, yo Vayan a mi canal Sí Vayan a mi canal Denle like No dislike Sabes Listo, ya llegamos Por fin Hola Buenas noches chicas Quick Matru Sonic Lo dije yo, chicos A ver, chicos Chicos ¿Qué hacemos? Bueno Si hacemos un grabo de video Mientras jugamos Stumble Guys Bueno Los veo en el otro video Bye Tengo un mille Buscas Tengo un Miraje ¡Gracias!